que yo trabajaba de limpieza y es lo que hacía, me dedicaba a hacer eso. Y el señor decía, sí, señora, sí, señora. Supuestamente la señorita Grace me dijo que él estaba en shock, ya por eso no manejaba cuando me iba a mi casa. ¿Quién es su pareja actual? Grace. No sé si es su pareja, pero la cosa es de que me dijo eso cuando me iban llevando a mi casa. Entonces yo, de verdad, señorita, yo no quería llegar a estas estancias. Yo, mi idea era de que él se arreglara, se arreglaba mi rodilla y yo me regresaba a trabajar como si nada. Me tengo que ir a un corte, Vanessa. Me voy a un corte, todavía quédate conmigo para que me sigas detallando esta denuncia, de verdad, que a todos nos preocupa y nos indigna. Porque para cualquier ciudadano que hasta el momento reclama sus derechos ante un accidente, un atropello que evidencia con testimonio de la víctima y con todo lo que cuenta con Chab y sindicando al presunto responsable, es que hasta el momento ya no puede operarse. Y eso es lo único cierto, hasta el momento, hasta que haya una investigación correcta y concreta ante este hecho. Me voy a un corte, pero tras el corte, regreso de inmediato desde Villa El Salvador, donde se encuentra Ángelo Moscoso con otra historia más de extorsión. Un empresario más que se suma a la gran lista de personas que denuncian, les ponen bombas molotovs en la puerta de sus viviendas. Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, ya uno no puede ni siquiera estar durmiendo, comiendo, cenando en tu casa, porque los extorsionadores han agarrado esta metodología de asustar, de dar miedo a las víctimas, poniendo bombas molotovs en la puerta de sus casas. Me voy a un corte y regreso de inmediato con el testimonio de Marcial Guerrero, un empresario más extorsionado y amenazado con una bomba molotovs en la puerta de su casa. Regresamos. Este sábado en Exclusiva. Hola, nos vamos a encontrar aquí, en Sábanos con Andrés. La reina eterna de las telenovelas, Verónica Castro. Cuando yo estaba muriendo, esta mujer, sin saber que yo existía. Hola, Andrés, ¿cómo estás? Soy Verónica Castro y nosotros oramos por ti. Una exclusiva muy especial para ustedes, mis peruanos adorados para toda América Latina, sí, también para ellos. Verónica Castro, desde México para el mundo. Y no se lo pierda. Aquí en Sábado con Andrés, minutos antes de las 5 de la tarde. Por Panamericana Televisión. No, no, por el centro comercial. Cuando tienes un seguro vehicular pacífico, tienes una experiencia... ASU. Porque resolvemos tus problemas fácil y rápido, innovando con lo último de la tecnología. Si quieres una experiencia ASU, no estás solo. Ven a pacífico. Amarás Magia Andina, la nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo, con aceite de sacha inchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. En San Fernando cumplimos 75 años en el Perú, pero así como tú, quisiéramos cambiar muchas cosas de nuestro país. Si queremos que el país mejore, volvamos a las mesas para hablar de valores. Pongamos lo bueno sobre la mesa. San Fernando, la buena familia. Dentro Triple Acción mejoró su fórmula. Y para comprobar su calidad, hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia. Siempre me aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca, limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Y así ellos descubrieron la nueva Dentro Triple Acción, que tiene una fórmula mejorada hecha en Perú, que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está aprobada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Garnier Fructis Hair Food Mascarilla. Hasta 97% de origen natural. No siliconas. Tres usos. Acondicionador, mascarilla y crema para peinar. Sin nutrición, no pelo pesado. Sí aprobado por Gurti Fruit International. Garnier, naturalmente. En Pizza Hut, amasamos más pizzas tropicales. Para más juntas futboleras. Pizza Hut, más pizzas, más momentos. Más momentos. Pizza Hut, Pizza Hut. Pizza Hut, más pizzas, más momentos. ¡Con ganas, con fuerza! Es malta, Manti. Es malta, Manti. Ay, mis rejitas, terminando el desayuno, volvemos a entrenar, ¿ya? Manti te pone más suave, porque es la más rica, suavecita, y su pote la hace fácil juntar. Pásame la Manti. Doctor, me preocupa que los nutrientes que le estoy dando no sean suficientes. ¿Qué me recomienda? Mi recomendación es MFGM, ingrediente exclusivo de Enfagrow, y también presente en la leche materna, que junto con el DHA y otros nutrientes, ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow Pro Mental, única con MFGM. Caribeña, la más grande reina tropical. Caribeña, la que pone al mundo a gozar. En Kiva, 94.9, la Caribeña, si suena. Caribeña. ¿Por qué conformarte con un solo plato favorito? Si combinándolos con tarí, todos pueden ser tus favoritos. Disfruta tarí, una receta única con ingredientes de calidad, con el toquecito de picante ideal para que disfrutes al máximo todas tus comidas. A la cena, el rico sabor de casa. Ahora tarí a 4 soles 50 y mayonesa a 5 soles. En Metro vivimos la pasión por nuestra comida peruana. Panetón Metro a 10 soles 50. Coca-Cola, Inca-Cola y Fanta Naranja a 26 soles 90. Papel higiénico Elite a 26 soles 90. ¡Feliz de fiesta patrias! ¡Les desea Metro! De niña aprendí que no crecería de un día para otro. Y que las plantas tampoco. Ahora, como científica, sé que las bacterias sí pueden hacerlo. En 48 horas 100 pueden convertirse en un millón. Por eso Clorox es la única lejía probada que previene el crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Amarás Magia Andina, la nueva colección que lleva el poder restaurador de la naturaleza a cada hebra de tu pelo. Con aceite de sacha inchi, queratina y antioxidantes. Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez. Amarás Magia Andina, tan única como tu pelo y tu Perú. Él piensa casarse por fin con su prometida. Mañana celebraré mi boda con la mujer que ha... ¡Ding dong! Pero debo ocuparme de la despedida de solteros. Y ella enfrentará un peligroso espíritu del pasado. Me pidió un castillo que fue arrasado por un pueblo enloquecido en el siglo XVII. Temo que la señorita Corday se encuentre en peligro de muerte. La Isla de la Fantasía. Este jueves a las 6 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Continuamos señores en el programa y estamos con Vanessa Mejía Jaramillo. Una mujer...